Estamos desde Robred con José Lleresma para que nos dé detalles en torno a la audiencia de medidas cautelares que ha iniciado ya esta mañana. Adelante, José Luis. Gracias, buenos días. Regresan José Chiquitos, es donde nos encontramos en este momento, ya que las tres personas que estaban o que se encuentran detenidas, acusados de robos, malo armado, asociación delictuosa y otros delitos más, fueron trasladados hasta este municipio para que se realice aquí la audiencia cautelar, y es más de 35 minutos ya que se han instalado, y entre lo que puedo decir es que los fiscales han solicitado que las tres personas sean detenidas y llevadas a la cárcel de Palma Sola a mayor seguridad. Eso es lo que han resaltado los fiscales asistentes nada más, mientras aún la audiencia se sigue llevando a cabo. Bien, José Luis, muchísimas gracias. Estaremos ampliando esta información, por supuesto, en la segunda edición de Noticias PAT.